Construyendo ciudad, Bogotá, región, desde sitio icónico, ¿no? El estadio del Enrique Olaya Herrera, que fue un líder liberal. Por allá comenzando la centuria, que justamente lo asesinaron, Rafael Uribe Uribe. Consejal del Polo Democrático Alternativo, Celio Universidad Herrera. Consejal, me hará saludarlo, bienvenido y me alegra que el Consejo esté en los barrios, en esta oportunidad en Rafael Uribe Uribe. Sí, es una buena práctica que se debe volver a retomar. Bueno, después de estos tiempos tan duros por efectos de la pandemia, no solamente en Bogotá, sino en Colombia y en el mundo, pero tenemos que ir recuperando el encuentro con la ciudadanía, que es la esencia del trabajo, para demostrar lo que se hace o no de los concejales de la ciudad, encontrarse con sus comunidades, con sus electores, escucharles sus problemáticas y transmitirlas a la administración de turno, a través del control político que nosotros ejercemos en la ciudad capital. ¿Cuánto se va a realizar estos eventos? Estuve en uno en la Plaza de Bolívar, hubo otro en el Portal de las Américas, un concejal me corrigió que Portal de la Resistencia, ahora aquí en Rafael Uribe Uribe. ¿Cómo van a seguirlos llevando también a las localidades? Sí, nosotros desde el punto de vista reglamentario, tenemos que hacer presencia en cuatro sesiones en distintos meses del año. Y principalmente lo que se debe buscar precisamente es ubicar un tema específico de las comunidades para hacerle un control político, desde los concejales con la presencia de la ciudadanía. Es decir, la presencia del Consejo no es un asunto nuevo, eso lo hemos realizado, y usted que está siempre con nosotros y al lado del Consejo Capitalino en su trabajo, sabe que hemos ido hasta Ciudad Bolívar, hace tres o cuatro años fuimos por allá, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Bosa, Teusaquillo, Kennedy, Suba, San Cristóbal. Exactamente, entonces es volver a retomar ese ejercicio que venía realizándonos porque debemos confrontarnos entre nosotros frente a las solicitudes que en el orden temático tienen para su abordaje las comunidades y buscar mediar para la solución de esos conflictos. Tienen los temas ahora a ustedes, uno del POT que reverdece Bogotá y el otro que presentó la administración que es el rescate social de Bogotá. ¿Cómo nos están abordando, concejal? Sobre todo lo otro que ha impactado el fin de semana, tema de Transmilenio, en mi página de construyendosidad.com publiqué lo que me llega también de la información de usted, concejal. Su pensamiento en particular de lo segundo, que es el rescate social, porque el POT está un tema demorado por lo que se está estudiando en el Estatuto Orgánico de Bogotá en el Congreso del 1421. Perfecto. A ver, creo que este es un proyecto de muy buena intención, no solamente por su denominación, sino por parte de su contenido y de los proyectos que se van a impactar positivamente, pero igualmente, y que pueden ser mejorados, en el debate ya cuando la Comisión lo asuma, seguramente habrán algunas iniciativas de los concejales, yo tengo algunas de ellas, para que ese proyecto de acuerdo tenga un mayor beneficio del que viene en el 1265. ¿Tiene nueve puntos en el 20 de Cabo? Claro, claro, tengo ahí nueve puntos, y aspiramos que sean tenidos en cuentas algunos de ellos, si no, por no decir en su totalidad. Pero tenemos un reparo, particularmente yo y seguramente todos mis compañeros de la bancada del Polo Democrático Alternativo, y es que no se justifica que buena parte o la mayor parte de sus recursos que están en el 1265 tengan un destino final, que es el Fondo de Estabilización Tarifaria de la empresa Transmilenio. Nosotros nos parece que eso no debe estar contenido en este rescate social, y todo lo contrario, esos recursos que pueden ser utilizados para la vigencia fiscal de lo que falta del año 2020-2021, pues puedan ser ubicados en otras políticas mucho más sociales que lo que el gobierno viene manifestando, también genera el beneficio que puede obtener Transmilenio. Y lo hemos dicho, en época de pandemia todos hemos sufrido golpes laborales, económicos, psicológicos, familiares, y entonces en esta ocasión, ¿por qué los operadores del servicio, como se dice popularmente, no se meten la mano al bolsillo y aportan a ese déficit? Porque nunca han tenido problemas. Y nunca han conado. Nunca han tenido problemas, ¿por qué? Porque los contratos han sido beneficiosos a ellos, los ingresos que se obtienen por parte del distrito son muy mínimos, que deben ser destinados luego para la atención de las estaciones, de los servicios públicos, del mejoramiento de la vía, y ahí no aportan absolutamente nada los operadores. Entonces, en esta ocasión, que son los únicos que han ganado, que pueden ganar con el sector financiero de Colombia, pues tengan un mensaje positivo y se distribuya ese déficit entre el gobierno nacional y ellos, porque la otra parte de los recursos, pues los va a implementar el presupuesto de la ciudad en educación, en salud, en proyectos para los jóvenes, para las mujeres, principalmente para los más vulnerables y los pobres de la capital del país. La mayor queja es esa, ¿no? La distribución de más de un billón de pesos para el tema de Transmilenio, pero mismo la alcaldesa ha dicho que si no hay esa ayuda, pues en septiembre o en octubre no tendríamos transporte. Se le preguntó, ¿qué otra alternativa hay para Transmilenio? Tienen que haber muchas alternativas más, es decir, el transporte, yo particularmente creo que no se va a paralizar. La ley de transporte, que es una ley precisamente, tiene unas responsabilidades en la movilidad principalmente de las ciudades capitales, donde hay modos de transporte o sistemas de transporte similar al que tenemos de Bogotá. Está Barranquilla, Cali, Bucaramanga, otras ciudades del país. Entonces, el transporte también es de una responsabilidad del orden nacional y en época de pandemia el gobierno nacional, que es el que acopia los mayores recursos económicos de Colombia, pues puede atender una serie de prioridades para que ese subsidio principalmente llegue a las empresas de esos servicios públicos, pero igualmente se haya una disminución también en la tarifa que pagan los usuarios. Es que ese es el mejor subsidio, es que se le disminuya la tarifa a los que todos los días tienen que utilizar el transporte y que son de los estratos 1, 2, 3 y una población también de los estratos 4. Pero cuando hay ese subsidio a los dueños hay que pagarles completo el pasaje y eso tiene que salir del distrito también, o sea, es un desfinanciar unas cosas para apoyar otras cosas, o sea, hay que buscar el equilibrio, concejal. Por supuesto, por eso es decir, nosotros manifestamos que debe haber una corresponsabilidad, es decir, uno no puede ser amable, respetuoso con el otro cuando se gana solamente, pero cuando estamos en crisis, que hay una crisis de carácter económica y de carácter social, que tenemos que, como decía el profesor Mocos, con la pirinola, pues todos ponen y todos nos beneficiamos o todos nos jodemos, es así de concreto, entonces yo sí creo que si el Consejo no llegase a aprobar esa parte del contenido del 265, hay que ventilar la posibilidad de exigencia tanto al gobierno nacional como a los operadores para que también asuman su responsabilidad frente al déficit, porque indudablemente sí se ha generado y un poco más por la época de la pandemia, pero eso no es solamente ahora, antes de la pandemia había déficit y con los recursos del presupuesto se les iba girando al fondo de estabilización tarifaria, eso no es nuevo, pero claro, ahora se crece ese déficit porque, pues indudablemente menos gente se subió al transporte, aunque hay que modificar la forma de ese negocio, y la forma de ese negocio es que sencillamente tenemos que pasar al pago efectivo de la tarifa y no al pago por kilometraje andado por los vehículos que a veces en el pasado, antes de la pandemia, también circulaban a ciertas horas vacías, pero se les pagaba, entonces tienen que ser consecuentes también con esos hechos de beneficio que obtuvieron en el pasado y que ahora indudablemente hay un perjuicio, pero que puede ser indudablemente asumido de manera paritaria entre la nación y los operadores. ¿Cuándo debería estar, pues quizás esos almamentos, o ha aprobado también este proyecto también de la administración o que se les ha presentado al consejo? El proyecto, pues sí, hay un impase ahí de resolverse jurídicamente frente al trámite, pero entre martes, mañana y el miércoles yo creo que ya debe estar aprobado o negado el proyecto de acuerdo, porque esto está en el marco de unas citaciones, sesiones extraordinarias por parte del gobierno que vencen el próximo 31, ya hay una agenda que ya está comprometida, entonces yo sentiría que entre martes y miércoles, pues la suerte del 265, pues se debe de terminar. Ya para el cierre, ¿cómo ha visto el regreso también de los educadores? Usted como educador a las aulas, ¿qué seguimiento se ha hecho también de este tema en Bogotá? Yo siempre he manifestado y yo fui uno de los concejales que citó un debate de control político frente a este tema el año pasado, y las condiciones y las condiciones de salubridad, las condiciones de contagio, las condiciones de fallecimientos, pues tienen unos altibajos, entonces nosotros no podemos estar confiados que todo está resuelto, y nada está resuelto hasta que toda la población no esté totalmente vacunada, y garanticemos desde el punto de vista individual unas responsabilidades en favor de la vida y en favor de la salud, para evitar, evitar poner en riesgo a otras personas, que es lo que se puede generar al regreso de las clases, si estas, si los espacios no están debidamente vigilados, controlados, con las medidas de bioseguridad, con el aislamiento, porque es que los colegios de nosotros, usted que los conoce bien como el INEM de Kennedy, por ejemplo, tiene más de 5 mil estudiantes diariamente, que puede ser, que esos 5 mil pueden ser más que un municipio del país, y a los municipios del país les exigen una serie de condiciones rigurosas, y a los colegios entonces, no, lleguen tranquilos que no va a pasar nada, no, yo creo que aún no es el momento de regreso en su totalidad, ni de los niños, ni de los profesores, porque van a asumir un riesgo, a pesar de que se diga, y eso es cierto, que los que menos riesgo tienen son los niños del contagio, pero pueden ser transmisores precisamente del virus, y llegan a sus casas, donde principalmente los hijos de las familias que están en nuestros establecimientos educativos oficiales, son los hijos de las familias más pobres, donde viven en un sitio conjuntamente, abuelos, padres, madres, hijos, y el contagio puede ser mayor, y entonces eso hay que controlarlo, y hay que evitarlo sobre una base, y es que definitivamente el magisterio le ha estado cumpliendo con las clases a los niños, mire, el año pasado, los políticos, algunos sectores gubernamentales, eso felicitaban a los maestros, no, es que, 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 berracos, son unos héroes también, porque en medio de la pandemia, tienen que trabajar doble, triplemente, atendiendo a los niños a través de clases, por eso, a través de clases virtuales, a través de presencia en los barrios, en las veredas, ahí hay testimonios donde los maestros ellos mismos hacían las guías, y tenían que ir a ubicar a los niños por las veredas, ir en moto, ir en carro, ir en chalupa, en lo que sea, para ubicar al niño, o sea, ese esfuerzo no se reconoce, y ahora queremos obligarlos a que corran el riesgo, no, hay que ir organizando, y hay que tomar la postura sobre la base de la decisión que tomen las comunidades educativas, a través de los, de la organización que hay en los colegios, los consejos académicos, los consejos superiores, etcétera, eso es un acto democrático para fijar responsabilidades, porque después fallece un niño, o se contagia un niño, entonces el responsable va a ser el maestro o el padre de familia, y no las políticas, no, es que si hay unas políticas más orientadas, quien las diseña es el que tiene que responder. Bueno, muchas gracias Fabio, muy amable.